Pitbull atacó a un inspector municipal en San Juan de Miraflores, en la cooperativa Unamarca. Se trata del jefe de operaciones, segundo Guerrero Maldonado, quien acudió a la zona luego de que varios vecinos se quejaran de una empresa que estaba invadiendo la vía pública con maquinaria pesada. Al llegar, dos sujetos le soltaron al animal para impedir que el inspector supervisara las instalaciones. El trabajador municipal resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica.